Hola soy Jeffy11, estamos nuevamente en Apex Legends Ya he desbloqueado el nivel 100 del pase de batalla Y para celebrar el nivel 100 del pase de batalla Bueno ya lo voy como por 102 Quería hacer una partida bastante buena en la cual utilizar al Havok Ya que como saben al nivel 100 se desbloquea la primera skin especial Que sería Tormenta de Plata Entonces aquí voy a utilizar Tormenta de Plata Y voy a ganar con bastantes muertes Para eso fue que hice esta partida Para subirla con Tormenta de Plata Una combinación de armas interesante Ya que me llevaré a la Havok Y me llevaré al Scout Las primeras muertes si las voy a hacer con la Spitfire Aquí cabe mencionar que la Spitfire a pesar del nerf Sigue siendo un arma genial, sigue siendo un arma muy buena Y aunque yo pensaba que iba a salir del meta en su totalidad Yo pienso que es un arma todavía que funciona bastante bien Que quita bastante vida Y si eres bueno metiendo Headshots va a ser aún mejor Entonces vamos a dejarlo ya con el sonido de fondo De lo que es la partida Y vamos a ir narrando algunos hechos de lo que sucedió Como saben esta skin Tormenta de Plata Es una skin reactiva Mientras más muerte logres la skin va a ir cambiando Hay diferentes skins reactivas Yo no sé si ustedes han jugado Fortnite Hay unas que cambian con el tiempo Hay unas que cambian depende si haces muertes Hay otras skins que cambian dependiendo de diferentes cosas A eso se le conoce como una skin reactiva No voy a desbloquear todas las animaciones de la Havok Ya que creo que llego a 4 muertes con la Havok O 3 las demás muertes las hago con otras armas creo Aunque no sé si sería global las muertes que voy consiguiendo con todas las armas Las que me van a ir desbloqueando la parte reactiva del arma No sé si será matar con el arma o si será matar en total En total voy a hacer bastante muertes Vamos a ver como reacciona el arma Y bueno ya veremos si se logra toda la animación que tiene esta arma Por ser como les digo reactiva Entonces hasta ahora 3 muertes igual en toda la partida Pero aquí empieza la acción Lo que es el principio del fin Y en la cual vamos a conseguir bastantes muertes De paso estamos utilizando el Scout Que fue uno de los beneficiados con el último parche Y bueno vamos a ver que tan beneficiado fue el Scout Con la muerte que le vamos a hacer al buen Mirage aquí Ok ahí está el buen Mirage Tocando la puerta No sé si era un Mirage o era una Great Bueno algo se murió ahí Creí que era un Mirage Pero puede ser una Great Por el tipo de vestimenta creo que era una Great No sé no sé la verdad Las Great se mueven más Qué bueno el Scout Ni siquiera di Headshot si vieron que bien golpeó O sea fue genial Wow tormenta de plata Ahí pegó Headshot Ay no me debes preocupar por el que estaba en el suelo Qué gran error cometí Dicha que es un Vibraltar Que cualquiera le mete bala a un Vibraltar Lástima que la muerte se dio con el Scout Pero bueno Me hubiera gustado que se diera con Tormenta de Plata Aquí nos tomamos nuestro tiempo para lutear No sentíamos así como que hubieran enemigos Ya al inicio de la partida me dio 3 muertes Este enfrentamiento me dio 3 muertes más Ya llevo 6 muertes Y ahora si vamos a ver el gran poder de esta arma reactiva Que yo sé que el skin no la hace más poderosa Pero no sé Cuando uno está utilizando un skin bonito O un skin legendario O un skin muy especial Como que se siente más poderoso Y el factor mental es muy bueno Si el arma te gusta Obviamente Te va a gustar más utilizarla De hecho me ha pasado en juegos que no existen skin Que simplemente por la forma del arma No me llego a acostumbrar a utilizarla Y ahora al utilizar esta skin O sea con ese nombre tan fuerte Tormenta de Plata Sentía que la Hawke era muy poderosa Y de hecho es un arma muy poderosa Lo único es que como no se le puede poner boquilla No podemos controlar eso De que el arma se mueve mucho para los lados Entonces tenemos que acostumbrarnos A esa forma de disparar irregular Además que la caída de bala es bastante Pero igual la Hawke Entre las mejores armas Lo único horrible es que si quieres jalar 160 balas Necesitas 3 campos del inventario Con otra arma podrías jalar 240 balas Y con esta necesitas 3 Para jalar 160 Por eso ven que llevo 160 del scout Más o menos Y las 160 de la De esta arma Ese es el único problema Es que no se da el mismo problema Con las escopetas Porque aunque Puedas Ah no pero las escopetas Si jalan muchas balas Bueno 64 Por cuadro Pero con un cuadro De balas de escopeta Ya te sientes bien Ya no necesitas llenar Otro cuadro de balas de escopeta Pero cuando estas utilizando Un arma Como lo es La Havox Como que quieres llevar Unas 240 balas Pero bueno Esa fue más o menos La explicación De como se maneja el inventario Con la Havox Ahora vamos ya Al último enfrentamiento Donde vamos a conseguir Bastantes más muertes Bueno tal vez Bastantes no Tal vez estoy exagerando Pero si vamos a conseguir Unas cuantas Oh le tocó probar A este pobre De Octane El sabor De la plata Enfrentamiento De Havox Los dos fallamos Bastante Que mierda Le sale mal Al pobre De Pathfinder Y cae justamente En donde le están Llegando balas Ok Queda un enemigo Por ahí Ajá Es un Octane Te voy a matar Octane Te voy a matar Entre el humo Y estás muerto Después de todo No todo es negativo Con que las balas No vayan tan directas Como las balas Ahí se movían tanto Logré darle Al Octane Que iba entre el humo Jeje Ahí me Me exasperé Maldita Todas las granadas Que pude Ok Quedan dos equipos Y nosotros Vamos a ver Cómo lo manejamos Porque el equipo Está en el techo Y Y es complicado Ay No No voy a subir Mejor me bajo Tome Tomen en cuenta Y entre los dos equipos Bastante la Javoc Fue una partida Fue una partida Bonita Espero que les haya gustado Eso es todo Por ahora Bueno y antes de terminar la partida Me gustaría decirles Que hay otras partida Que hay otras partidas Que hay otras partidas En las que he sentido Más satisfacción Aunque logre Solo dos muertes Porque logro 1500 de daño O quizás 2000 de daño Pero 9 eliminaciones Con 688 de daño Significa que Simplemente Fui muy Eficiente Al disparar Ya que 688 de daño No va para 9 personas Y tomamos en cuenta Que 9 personas Podrían ser O sea Como 1800 de daño Pero bueno No importa La partida quedó Bastante bien Me aproveché De los enemigos débiles Como es que les he tratado De enseñar En otros tutoriales Y es un Battle Royale Sobrevivimos Matamos a los débiles Logramos muchas muertes Eso es todo por ahora Y hasta la próxima